El micro puesto Es igual que a poca hora, tío No sé si, si... Si no la paro y ya está, tío Tampoco pasa nada No se tarda nada en poner un micro, tío Nada más de enchufarle y ponértelo Guau, vamos a ganar, ¿eh? Espera, no ha cogido Eh, espérate Sí, sí, ha cogido, ha cogido Va, 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 ¿eh? Va, motivación Punto caliente identificado Está torcido a uno dentro, ¿eh? Dentro Vale, agua Está estuneado Hay dos dentro tocados Aguanta, Clement Solo al otro lado Buena, va La piña Me mata, me mata, lo tienes delante A la izquierda, el respawn Buena Punto caliente es nuestro Medio, medio, medio Buena, tres down Va, tres Otro medio, el que queda Dos, 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 medio Dos, medio Muerto, medio Cuidao, piña, restaón La espalda, Clement, ¿eh? No Está arriba, vamos Se me tira, piña Muerto Aguanta, drops Buena, te viene otro, ¿eh? Cuidado, que dos, que trae piña Lo mato En la froneta blanca Entra por ahí Uno viene medio, dos, medio, dos, medio Fuera, fuera, fuera Te ayuda Ya te di Uno viene por dinero Dinero Cuidado, hasta delante tuyo Dinero, chavales Dinero Tú cubres dinero Tú cubres dinero Oh, medio, medio, medio He tocado, medio, he tocado Tocados, tocados, tocaos dentro He dejado apuntar, tío Hay dos, hay dos, hay dos Por la espalda, por la espalda Por la espalda, mirador Se va para dinero Se va para dinero Resparo a tu izquierda Vale, vale, vale Tengo una ahí en dobles, ¿eh? Tira detrás Dinero, 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 dinero Buena Vale, buenísima fuerza Vamos a tirar para el otro Tirar para el otro He nacido aquí en el otro Tira tú, tira tú Puro el medio Están naciendo detrás una vez Nadie en el medio O salen detrás, o salen Muy tocado, muy tocado la peluca Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, ¿eh? Hay tres, creo, dentro Sí, sí, están naciendo bien Están naciendo bien Me aturden Tira para el otro, tiras para el otro Van por piscina todos, Clemente Vale, vale, vale Tirar para piscina Yo me espero aquí medio Derecha uno muerto No, muy tocado, Clemente Muerto uno Vienen por el medio Medio, medio el que queda Medio el que queda Nadie en pete los coches ¿Podéis petar los coches? No tengo nada A ver si los pueden petar Va por la izquierda Jim, 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 Jim Muerto todo El coche, cuidado Peta el coche, ¿eh? Tira, tira para atrás Espera, que le doy la vuelta Me tiran, Pem Me matan Me matan A un toque, buena ese Bueno Jim, 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 Jim Creo que me han tirado una torridora de ahí, ¿eh? Medio Buena Muerto 28 segundos 28 segundos Me han tirado stun, medio Me mata, me mata desde coche azul Coche azul Buena, buena, buena Dos down, ¿eh? Dos down Eh, ¿quién te ha salido? Todos muertos, estamos muertos 15 segundos Ah, da igual, da igual A uno ¿Tú en el siguiente, yo, eh? Drops, corta, corta Corta izquierda Piscina, uno, piscina, uno Uno en medio Le pega en la cabeza con la torridora Cuidado, te tiene una piña medio Cuidado Uno cocina, muerto Va, por favor Muerto Buena, drops Punto caliente Uno piscina Van a romper siempre Siempre van a romper Me mata, me mata piscina Piscina, piscina, piscina Avanza No, derecha Te va a respawn, ¿eh? Derecha uno, derecha uno Roca, roca, roca Muerto Buena Ha entrado uno, por buena Perdona, te aturdo Guau, tío, hay dos, hay dos Uno dentro de la casa, ¿eh? Otro detrás del cojo Vale, muy bien Buena Cocina, dinero, 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 dinero Muerto Otro sale Pero en colección player, te lo juro Cuidado, en el siguiente Arriba, arriba, arriba Arriba en jardín Muerto jardín Va, el siguiente Uno, uno, dobles Entra uno, entra uno Muy tocado en la casa Dobles tocado, dobles tocado Entra, cocina, entra, cocina Buena Muerto Buena Muerto de dobles Queda una de cocina, ¿eh? Muerto Muerto Buena Guau, el del drag Lag, lag, lag Mira, da todo yo, Clement Va por dobles, por dobles Entra uno Muerto La, aquí en right, right Buena, got round Por down Es que la he tocado piña tic-tac En tic-tac, tic-tac, tic-tac Tres, tres, tres rojo Tres rojo Han nacido en rojo Right, right No, me vi en right, right, right 30 por right Buena Oh, tocaísimo, tocaísimo Hay dos dentro Hay tres, hay tres ahí, chaval Abajo tuyo Buenísima Vamos Buenísima Va, en medio, en medio En peluca No muere Ahí te iría, en la piedra, en la piedra Va, va, romper, romper, romper el respawn 20 segundos Hay yo, muerto uno Tierra para el otro Tierra para el otro ya, eh No muere, están right, están right dos Uno en el siguiente, en el siguiente ya hay uno Hay dos, hay dos en el siguiente, está el Stilex y otro Muerto uno El Stilex, el Stilex Buena Buena, coño El respawn bueno Mira para otro Que buena, coño Voy, 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 voy Uno muerto Me mata, me mata, ha tocado, ha tocado dentro Me mata, mierda Buena, aguanta, 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 aguántale, aguántale Han roto el respawn, han roto el respawn Me dio uno, me dio uno respawn Voy a cambiarle yo, voy a cambiarle yo el respawn Me mata un uno, por izquierda Ahí en medio, se mete Tocadísimo el Stilex, tío 20 segundos Romper, 20 segundos Romper Cuidado, está ahí pillando Buah, tío, está ahí Pa' el otro, pa' el otro Pa' el otro, pa' el otro, javales En el siguiente, el Inven, el Inven, el Inven Buena piña Me mata, eh, en izquierda Me mata, eh, en izquierda Va, concentraos Va por atrás Me mata, tío Va, 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 eh Tranquilos Con calma, rompiendo el respawn, tío Dejad de suicidaros Dinero, 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 uno Buena Dinero, el último Buah, tío, tendrás que haberlo matado, tío Está detrás de la columna Toca detrás de la columna, hay dos, hay dos, hay dos Cuidado Te, te va, te pusea, te pusea No, ¿estás bajando? Aguanta, respawn, aguanta, 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 aguanta Tocado, tocado Dinero Dinero otro, dinero y cocina, dinero y cocina, acá, eh Muerto Está tocado el de dinero Aturdido en el siguiente, eh, por la izquierda Muerto Métete Vamos, entra Oh, perdona, sola No, 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 Clemen Puta, te van, te van No, puede ser, tío, lo del peluca Cuidado el segundo No, no, no Voy por piscina, cuidado el resto Se van por el medio uno, eh Rate uno, rate uno, rampa, 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 rampa uno, rampa uno, rampa uno, rampa uno, gym, gym, gym Me ha tocado, eh Buena, entra Derecha a otro, tocada Voy a tirar piña a derecha No, no subí a la casa Ya va pa' derecha, por derecha, eh Mira de eso, te miro en medio No, la, tuyo Eh, han cambiado, eh Cuidado Ahí está, ayuda Por medio uno, se mete Por izquierda, por izquierda se mete Hola, por derecha Por derecha, por derecha, por derecha, coche Qué buena Buena Buen calao, coño 20 segundos Estoy en el siguiente, estoy en el siguiente Estoy en el siguiente Ahí, arme Coche azul Mierda No, no, rojo, rojo Medio, 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 medio Ahí, darme rápido Piscina ha muerto, uno Otro más, otro más Me voy a suicidar Coger bien el respawn Coger bien el respawn Qué buena, coño Coger el respawn arriba, tío Me matan, me matan Muerto, qué dinero Va, va, va Tres segundos Dos, uno Mira esta piscina Eh, dinero, dinero Me nació fatal, fatal Qué tontería No, no Qué buena, piscina, piscina Otro día de mi cocina Yo tengo piscina Mirar arriba Mirador, mirador, mirador Mirador, buena Dos arriba Una arriba, una arriba Aguanta Una arriba Aguanta, otra arriba Ah, tocadísimo, tocadísimo No, la piña Tocadísimo, tocadísimo No pasa nada No pasa nada Tranquilos Con cabeza Quedan 30 segundos Podemos hacerlo Mirador, mirador, mirador Mirador, otro Muerto Mirador He cineado mirador Me cazo Mirador, mirador Uno sube, uno sube Tocado No, no puedo matarlo Está el mirador, está el mirador Está el mirador Mirador, está el mirador Mirador, tocado Uno abajo Hay tres, chaval Hay dos más En la casa Tú en el siguiente ya, eh Tú en el siguiente Vale, vale, vale Chicos, al siguiente El siguiente Va, va, va Al siguiente Al siguiente, gente Va Vale, vale, vale Está en el antiguo Con calma, eh Este está muy disputado Eso es Ahí dame Buena Yo dobles, yo dobles Yo dobles Piscina, piscina, piscina dobles Se mete por cocina Yo clemen El otro es de tu derecha Buena Buenís Vamos, coño Vamos Buena, tío Ahora BID, eh BID express Postean ellos Qué suerte Tenía En esa baja Grande, drops Bueno, chavales Bueno Va, 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 eh Como antes Como antes Ah, venga Venga Hemos ganado Lo difícil, tío En lo que son buenos Y ya Vamos Bien 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 Si Héis Quё Quames Quíre Qu散 Qu.' тр Quё Quё Qu,'emp Quё 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 Presentamos el equipo de... De... ¿Y de Aftermath? No, ¿no? Sí, mola ¿El qué? ¿Quién ha puesto eso? Me mola el mapa... ¿Aftermath o...? No, es Express A lo tonto, el Twitter de Vida en Victory tiene casi 2.200 seguidores, ¿sabes? Por la cara Dol pone, en el roster de Time to Win no durará ni dos Open Cups Fijaos ¿Pero son esos? ¿Es lo que he dicho yo antes? Sí, sí Entonces sí que durará Ah, que este malo es que nos da bien, eh, va Solamente Amais muerto ¿No me invitan? Hola Nadie me invita ¿Lo escucháis? Sí, sí ¿Por qué me sale que no estoy en la partida, no en el este, tú? Ya, 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 a ti también A ver si te escucho, eh ¿Sola? Hola, hola Ah, vale Vale, agente Vamos, chavales, vamos Esta gente son mucho más listas que con los que acabamos de jugar, eh O sea, no os esperéis Ya, ya, ya Estad atentos O sea, va a ser muy difícil ganarles B y D Con calma Baja, baja Con apoyos, tío Hacemos los apoyos Y los ataques, cuatro a una misma bomba, tío ¿Escuchan las voces que ven en el escribir? Sí ¿Lo silencio para B y D? Sí Vale ¿Nuestras voces? Sí Y las mías también Chavales, voy a silenciar las voces en B y D Para... Pues bueno, por si acaso Dejad No, esto no es nada Es nada personal Es solo por si acaso Así que nada, ahora nos vemos Yo sí que tengo algo contra ti, persona Que le den ya a ti No, esto no es nada 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 Buscar y destruir Despejen los objetivos Cargas adquiridas Cargas soltadas 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 La misión está a punto de terminar, vamos Tenemos la bomba El portador abatido Debe cumplir la misión, solo queda usted Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado, atentos a la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Desciendan los objetivos Buscar y destruir la misión, solo queda usted Está muy reñido, esfuércense Buscar y destruir la misión, solo queda usted Buscar y destruir la misión, solo queda usted Bomba desconectada Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Otro que cae Cambio de bando Buscar y destruir Eliminen el objetivo Bomba adquirida Cambio de bando Burma de bando Promocionador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listos! Cambio de bando. Buscar y destruir. Descienda del objetivo. R hare. Obviokar! Tota, no räuñas. Cerritos. Un centíche. Imagine las hermosas at vents assaults dentro de cerca terminal. Tem en minima. Esa es una eliminates. El puerto de 06 de godinezas c Giftes dummies de 5,00is. Uncentessa. Tiempo se acaba. Bomba activa. Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado. Atentos a la siguiente. Descanso. Buscar y destruir. Despejen los objetivos. Tenemos la bomba. Descanso. Descanso. La bomba está colocada. Bien, prepárense para la siguiente ronda Cambio de punto de partida Buscar y destruir Se proteja del objetivo Subtitulado por Jnkoil La misión está a punto de terminar Bien, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando Buscar y destruir Eliminen el objetivo Bomba adquirida Alcambio de punto de partida Buscar y destruir Los 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 ¡Hemos perdido la bomba! ¡Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado! ¡Atentos a la siguiente! Cambio de bando Buscar y destruir Protejan los objetivos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres eso? ¿Sí? Se me ha caído la capturadora, espérate Segundo Segundito Joder Yo pretendía estudiar hoy, ¿sabes? Voy, coño Vale, ya está Llegamos aquí tres cuartos de hora Va, chavales, va Go, go, go El B y D era lo que podíamos perder Esto ya no, ¿eh? Ya, ya va Vamos, va Si me petan mucho que en la R me pongo SMG Voy a colarme, voy a colarme No me empujéis, no me empujéis Se ha colado uno de ellos En piscina hay uno, en piscina hay uno, eh, Maturza Y me tira a piscina Tocado, tocado en dinero No Más tuneado, más tuneado Ya, a mí también Buena, drops Pero está muerto Hay uno en raid Voy a pasar, eh Cuidado No, 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 no Uno en cocina Muerto Otro, otro cocina El último, el último cocina Estará en árbol ya, eh Ah, puta, stun Me stunea, la puta, stun Uno en dinero, dinero Vete a dobles, tú Vete a dobles, tú Está aquí en cocina Va a salir No puede ser, me dos de izquierda En medio, en medio No Aguanta Eso es Sí, sí, sí Perfecto Cuidado ahí, pillando respawn, eh No salgáis por izquierda, eh Oye, oye Buah, me han pillado la... Eh, de las Tilex, eh Tilex ahí también está Muerto Muerto Otro, otro El último, el último Te está esperando No, me mata De una rafa Claro, desastro, caí Buena, drops Mátalos, respawn Buena Vamos a por ellos A por ellos A por ellos Mata dobles Me mata Va a para cocina, va a cocina, eh Creo que se ha ido para el trabase, eh Se ha ido para el trabase El de cocina Otro dobles, dobles Ahí está el de dobles Pero por si acaso, volver Sí, volver Que estamos haciendo aquí atrás Medio, medio, medio Matad el de medio Está ahí tocadísimo, eh Bueno, muerto con pita Bueno, sí Qué suerte, tío Están dobles Puta larga, tío No me jodas dejar de ir, tío Entonces, qué hacemos, tío Nos quedamos aquí defendiendo Toda la partida, Zola No, pero no vayas a por él No, no he ido a por él Cuidado, medio, medio Me matan, eh Me matan Me es que la piña que he soltado Puta, avisa Tío, da igual Le he matado a uno No, agáchate Esto está estuñado ahí Cuidado, cuidado Bueno Me ponía cuerpo Haciendo golpeado He nacido en izquierda He nacido en izquierda Cuidado a la derecha Oye, tío El de la bandera Tío, te la voy a amar Puerto En medio, en medio, Linben Buenas Muerto ¿Dónde está Stiles? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Respond No, 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 no Quiero que tiene uno Quiero que tiene uno Quiero que tiene uno Quiero que tiene uno Para aquí Vamos Right, muerto Vamos a salir, tío No, no, estás mío, estás mío ¿No, estás mío? Está en medio Dos Hay tres en medio Hay dos en medio Ahí en medio Bueno Hay uno en medio No puedo pasar, tío Joder Está pidiendo respawn en el Metoz, en la izquierda Todo el rato, va a estar todo el rato ahí Cuidado por arte, por arte Cuidado a la derecha, Metoz, eh, está Metoz en piscina Bueno, da igual, da igual, está bien Cuidado el relay Has tuneado a la izquierda Ah, perdón Han capturado nuestra bandera Está muerto el K Estoy rompiendo, estoy rompiendo Está en izquierda, ahí en derecha, eh Quiero piña Quiero piña al fondo Joder, ¿qué haces ahí mirando, tío? Joder, tío Hay uno más, muy tocado, muy tocado Voy a apoyarte Cubrir el medio Sí, sí, pero matarlo, pero matarlo, no vayáis todo ¿Dónde está? Está aquí en cancha Está en la cancha Joder, está en raya Sacala, sacala Vete, vete, vete Le viene uno por detrás Le viene uno, pero detrás, por detrás le viene uno Por medio, por medio Puta Qué malo soy Está muy lagado Aguantamos el chico, aguantamos el chico, es bueno Es solo uno, va Intento ir yo, intento ir No, 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 no cubrí el gym, tío Estoy yendo por aquí Madre mía, peluca Izquierda uno, raid Vente por aquí, acércate Acércate, ahora vais corriendo Para el otro lado Alejarme de peluca, tío Ya estaba cubierto Va, tío, es una bandera Lo que no hay que dejar es que el Inven no se encierre así, tío No he podido salir, tío Matármelo, al del medio Dos, dos medio, dos medio Hay otro, respawn Buena, ese era, Drogs Uno en derecha Derecha, mátalo No, me mata en derecha El chico en derecha Muy tocado Buena Buena Las piñas, uno en la esquina Y otro, otro más Buena, sacala, vamos, vamos Me estunean No, por la Ay, chate el todo de su arte Me estunean Está en gym, en gym, mirando azul, azul, azul No, está en, te voy a hacer todo Lo has visto Se ha metido por, por ahí En serio, uno ha tocado Uno para atrás Uno en dobles Vale, no, hasta ahora Muerto dobles Paba, dos Guau, uno para derecha El último, el rey, rey, rey Estadeta se la furgoneta, eh Estadeta se la furgoneta, eh No, mientras no, está más Uf, vale, bueno Qué es esto Vamos, vamos Mira Dos, 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 ahí Otros dos Puta madre Putas piñas, tío ¿Cuántas hay? En medio, en medio, en medio Va Hay dos derechas Se va para right Dentro, dentro En medio Cocina Ese era Cuidado derecha Furgoneta, eh Furgoneta Ayuda, ayuda, ayuda Uy, me mata Derecha En top, en top Metos está atrás del todo, tío Vale Ojo detrás Ojo ahí, respawn Qué buena Vamos Otro Mierda, no tenía balas Dos más Dos, dos, más Dos más Está detrás del todo Metos ahí Fua, qué piña, tío En escaleras En sus escaleras Estamos jugando con fiesta, vale No le estamos dejando salir Eso es lo que os cuento, tío, va Pero van ganando ellos Claro ¡Eh, eh, eh, izquierda! Medio, 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 medio No, no te arriesgas ¿Qué es, eh? Se ha ido para detrás Sí, se ha ido para detrás 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 Se ha ido a tuyo drops O sea, tenía otra delante Se va a colar por izquierda, tío Si no podéis Eso es No, le mató a todos, pasando No, colate por ahí, Clemen, pero vigila, eh Ha, tío, una bandera, aunque sea No, si, una, empatamos Me han visto, tío No, está ahí tirado No he visto, tío Está en el delco de azul Por detrás de mí, detrás de mí Detrás de mí, detrás, corre, corre No, joder Está los tres ahí, está los tres ahí Es imposible sacarla Hay que hacer un ataque Todos juntos, tío Todos juntos Y si no matan a los cuatro Están muy lejos para sacarla, tío Uno medio, uno medio Se mete por medio, cocina Vale, autopiscina, autopiscina Buena Que han salido ahora Todos juntos Espera, respawn Medio, medio, medio Joder, nos ha dejado pasar a todos, tío ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Es el peluca Matar al peluca Joder Mira, tío, está atrás de toda Qué asco, de verdad, eh Hay que ponerse larga para sacarlo Buena, drops Falta metros Falta metros Lo tengo aquí, lo tengo aquí Buena, yo tengo la izquierda Buena, tengo la izquierda Tengo el respawn Cuidarme, piña, 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 piña Piña, piña Joder No, lo matan Aguanta Que madre mía, tío Vale, agente, tío Tienen que ganar Granada Está ahí, estuneado Está estuneado, eh Hay dos No muere, tío Está tocadísimo Uno va para sus escaleras Para sus escaleras Otro, otro toca Almetoz Por su base Muerto o no? Madre mía, tío No vamos a poder ir por el medio Vamos todos, tío Era el lado, macho, el lado bueno era el que tenía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Rápido, rápido, mirar unos raids Mirar unos raids por si acaso Corre, eh, no me jodas No llego, eh No me jodas Vale, buenísimo Vamos Vamos Buenísima Si se ha ido a la doble de mi puta madre Ya Madre mía No, la ciudad ha sido 4down Si, chica, mi mamá, el padre Y pa' mi te respao Me ha cao un deo ya No, pero es que si tienen que ganar así Tanto al asco, tío En serio Todo al asco, eh Cinco minutos, tres atrás, eh Madre mía, tú Drops, te caes No No, no Va, va, que no hemos ganado, eh Hasta San Pablo Drops, si tienes que hacerlo tú, hazlo, eh No te cortes Cuidado, que no llego Ojo, el 4down de ellos Está suena ahí, eh Otro medio ha tocado Eh, dobles, dobles, dobles Dobles y medio, dobles y medio, tío Dobles tocado Dobles es el que queda Puso de derecha 3, 3, 3, 3, 3, 3 Meto de estar atrás Meto de estar en el árbol El mirador, el mirador está Pasado en el árbol, que coño El mirador ahora Espérate por la... Eso es Todo el rato por ahí He tirado uno muerto Es que están ahí, tío Cancha, cancha Están cancha, peluca Qué buena Recarga vida y métete Van todos, van todos, eh Están metiéndose de cocina, mira cocina, ojo Mira, está detrás de todo Es que me veo Los grupos es el mejor jugador de España, ¿no? Cocina Oye, lo que fuera Cocina tocadísimo, Stilex No muera, no muera, no muera Se aguanta sola Está Stilex por ahí Me mata, me mata a la izquierda el method Lo veo Cógemela Derecha, 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 derecha La pilla, eh Qué buena, Clement Buena, respawn... Eh, eh, 3, 3, 3 No me muele Que no se ha llegado Que no se ha llegado a nadie Cogena Tía, dos rampas Cocina, cocina Me voy a calar por right, eh Mierda Va, puxa a la derecha, tío A la izquierda no me gusta nada Bandera 1, tío Bandera 1, muerto Muerto, muerto 3 down, 3 down Va, 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 va Estaba la lista, al último No, no No, no No me ha dado cuenta, tío Bueno, bueno, no pasa nada Mira Están vendiendo marchas Mira a la izquierda Sí, sí, sí A una bala Joder, compañero Abrete, hijoputa Medio, 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 medio Zig, zig, zig Peluca Peluca en medio Si es ese perfecto drop Sigue, sigue, sigue avanzando Qué buena Confía en respawn, tío Sigue avanzando Superamos nuestra bandera Dale, dale El mirador, el metoz Voy yo, el mirador No, tío Es que está en su baile, tío En cocina Me mata el invent, tío Qué suerte tiene Otro, otro Va por piscina Por piscina Aguanta, aguanta, drop Mira a la izquierda Mira a la izquierda El de piscina no llega Muy tocado está el de izquierda, eh Lo, él me mata Está detrás Está detrás Está detrás Está detrás Te va por puerta de arte Por puerta de arte Por puerta de arte No, tío Izquierda Que va a un punto, tío La puta línea Tira, tira Rompe la furgoneta Medio, medio Medio que queda La parte Se va a aparte Este lado es el malo, eh Está dentro del coche Buena Aunque nos la cojan Da igual Pero tenemos mucho tiempo Me mata Me mata metros en su base Joder, tío Ya lo he visto, lo he visto Es imposible sacar la bandera, tío Me estoy poniendo nervioso Dale, chicha, dale, chicha No, la piña La has soltado Dale, chicha, respawn Eh, se mete en medio Se mete en la cocina medio Hostia, la piña Me gusta esta Estamos aquí Los dos SMG como gilipollas aquí Buena Buena Vamos Uno medio, uno medio Uno medio ¿Ese es el último? Ese es el último Ese es el último Dale, empieza a mandarlo Están estuneados en izquierda En izquierda Está haciendo tiempo Te van los de izquierda Te van los de izquierda, tío No, me tunean Están aquí, están aquí Aguanta Se va, se va No No puedo aguantar más Que me viene No me jodas Te lo he dicho, tío Os lo he dicho Va, queda mucho tiempo Lo he dicho desde que he muerto, tío Desde que salían de su respawn Ha tenido mucha suerte Por eso me he ido Mira, mira cómo se ha quedado Y por eso me he ido para la derecha No, no me he ido para la derecha Pero no habéis mirado No habéis derrotado a nadie, tío Que no estén tirados con perechos Haber ido tan cerca El de la bandera suya Tendrás que haberse ido para tratar El de su, de nuestra base Pero si me venían dos por cien Que me han dicho Han tardado cinco minutos Yo les he estirado en su respawn Va, va, va Queda una ronda entera, tío Una ronda Es mucho tiempo, es mucho tiempo No me la ha salido, eh Me matan, cocina Cuidado, cocina No jodas Avanza, avanza por la bandera Avanza por la bandera Cocina Eh, cocina, cocina, cocina Cabo en la puta Están todos Cocina, cocina aturdido Cocina aturdido Hay otro más Volver, volver, chavales Sácatela, sácatela Sácatela Yo voy a nacer ahora Dos segundos Un segundo Lo tengo tuneado Lo tengo tuneado Vale Lo he puesto, eh El portador es buena Qué susto Tío, que están todos aquí He flipado colores Sí, sí, han atacado mucho Cocina, ayuda, ayuda, cocina No muere, tío Peluca Joder Avanzar, 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 avanzar En arte, en arte, en arte En arte Hay en un medio Muertos de medio Falta otro medio Arte, arte uno El Metos, creo ¿Cuándo matáis a dos? Era Limben, era Limben En arte Mierda, está en cocina, en cocina En el árbol estuneado Pero muérete Vale, muerto Otro en base, otro en base Otro en base La saca, eh Cuidado al medio Buena, buena, buena Buena stun Tengo dos Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos No pa' dinero No muere No, no Lo mata Cuidado, cuidado Te va a medio Lo mata Cúbrete, cúbrete, cúbrete Eso es, eso es Está muerto, está muerto Tira, tira, tira Tira, tira 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 No, tío, pero Estoy estuneado No puedo correr Si estoy estuneado, tío He tocado a uno en derecha Un en right ¿Qué te estuneado? ¿Yo por la cara o qué, tío? No, no, no Me ha estuneado él Me ha estuneado él Desde Va, está bien Y le he tirado detrás del coche Está muy bien, está muy bien Me la suda que perdamos Te lo juro Me la suda Va, va, que quedan dos minutos, tío Va Hostia Vaya piña Eh, está arriba, eh Arte arriba, arte arriba Arte top Llévatela, llévatela, llévatela Llévatela, llévatela Por aquí, por donde estoy yo Por piscina Si tengo una, aquí Mirad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy, voy, voy Me la llevo por allí, eh Sí, sí, sí Mírate de agua No, uno por piscina Uno por piscina Uno por piscina No, lo tenemos que hacer Clemen, mira a medio Clemen, mira a medio Ya, pero es que me mata con larga Me mata con larga Vale, vale, vale Que tengo esto Hay una atrás, hay una atrás Me han estuneado a mí Y no a ellos Espera, cancha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de ahí! ¡Hostia! Con un par de coños Ahí Va, buena, chavales Coño Respawn Vete a la mierda un rato Grande, respawn Vete a jugar a las pollas Que juegues tú Madre mía Vena, chavales Coño Me pongo su selección Me pongo su selección Te juro Y te juro Que me hago mil bajas, tío ¡Hostia! Ahí, quita mi bajas Imposible coger una bandera, tío Increíble, tío Yo suicidándome contra el Métod El Métod igual de 23 bajas 24 me las ha hecho a mí, ¿sabes? Yo me cargaba Yo también venían dos Y me cargaba